Seguida Si moviamos un poco, moviamos un poco Y sona la mano, sona la peli Y sona la nariz Pero no hay nada, sona voy a mochoner No hay nada, no hay nada, como la lluviera Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida Como la moño, mori no va a la vida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!